Personal del Programa de Administración de Tierras de la Región del Norte, técnicos municipales de Puerto Cortés y personal técnico del Instituto de la Propiedad e Inmueble se reunieron para recibir una capacitación sobre el Sistema de Gestión Integral de Tierras. Es un taller de intercambio de una experiencia en lo que es la parte de Catastro de la Municipalidad, la implementación del Sistema de Gestión Integral de Tierras, que es un sistema que enlaza la información Catastro de la Municipalidad con el Sistema Nacional que maneja a través del Instituto de la Propiedad. Entonces es un taller en el que vamos a mostrar los alcances y todas las herramientas que permite el SIGIT para que lo conozcan la parte técnica del IP, que es el PAT, para poder implementar y terminar con el proceso de poder tener unidos y tener un solo Catastro Nacional. Este sistema es muy importante porque nos va a permitir vincular la información del Catastro con el registro, pensando en que se está desarrollando un proyecto de convertir el municipio de Puerto Cortés en Centro Asociado Municipal y le permite realizar diferentes transacciones y vincular la información del Catastro con el registro de la propiedad inmueble. Eso es lo importante, es una herramienta valiosa para administrar todo el tema de Catastro, registro de propiedades, avalúos, ubicaciones, restricciones de uso, y se combina mucho con el Plan de Ordenamiento Territorial que le permite conocer cuál es la zonificación, cuáles son las zonas de riesgo, dónde están las edificaciones, dónde están las áreas protegidas, dónde están los desarrollos urbanos, la maquila, el puerto, el turismo. En general es un sistema que le permite mucho la administración del territorio municipal. ¿El alcance de este programa ya implementado? Bueno, el alcance es la seguridad jurídica de la tierra. Vamos a contar con una sola información, tanto el Instituto de la Propiedad como la Municipalidad. Se evita la dualidad de propietarios, se garantiza la seguridad jurídica de la tierra y también se pueden apoyar políticas de titulación de tierras también. La ventaja es que también la información está disponible en tiempo real. Si usted quiere, tiene el acceso a internet, desde su casa usted puede ver la situación de su parcela. Puede ser consulta sobre el valor de su parcela, sobre la situación en que zona está ubicada su parcela, si se permite algún tipo de construcción o está retengida su parcela para hacer algún tipo de actividad económica. Entonces, es una información que está disponible para poder desarrollar o invertir en la ciudad. Para consultas en internet sobre el SIGIT, los invitamos a visitar el sitio web www.puertocortez.gov.hn-sigit y verificar cualquier información sobre sus propiedades catastradas en Puerto Cortés.